¡Wow! Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. ¡Comenzamos! Amigos, en esta ocasión no tenemos invitados en el podcast. Amigos, este es un capítulo especial de un podcast sin límite. Un recuento de los invitados que hemos tenido y qué mejor persona para hablar del tema que pues la persona que los edite, los ve una y otra y otra y otra vez. ¡Saluditos! Como dices tú. Por fin le ponen cara a la persona. Y la neta tengo un chorro de ganas de platicar contigo, o sea, todo lo que ha pasado para grabar los podcasts. Todos los pisos tropiezos que hemos tenido. Va a estar padre para la gente decirles los tropiezos, todo lo que ha cambiado, pero también ha habido podcasts en los últimos que yo no estuve contigo. Y hay cosas que te quiero preguntar, porque lo que la gente no sabe es que cuando estás tú solo ahí en Monterrey, pues tú te seteas y todo, ¿no? Monterrey, Querétaro, donde esté, ¿no? Pero cuando los podcasts no son en el estudio, como te dije, por cierto, no sé si notaron, ya nos andamos también de nuevo. Bueno, ese es un show, pero todo es para mejorar, amigos. Pues bueno, vamos a comenzar con... Primero que nada, te quiero comentar, güey. Hace el 29 de enero se subió el primer podcast. Ok. 29 de enero se subió el... A YouTube, ¿no? Exacto, un podcast que se grabó... Si más bien, no es experto en... A ver... A la madre, fue... Creo que en octubre... No, no. Mentira, se grabó el mismo enero, ya me acuerdé. En el mismo mes de enero se grabó. Fue con mi... Casi mi hermano, mi primo, Iván, que nos contó ahí una anécdota... Pues, una anécdota de vida, más que nada, bastante interesante. ¿Cómo la viste? Pues bien interesante. Primero que nada, me quiero acordar, en ese viaje, nomás fuiste a Querétaro, ¿no? Sí, sí. Ah, es que ya te he hecho varios videos en Querétaro. Cuando fuiste al Grito y todo eso, fue antes, ¿no? Pues en septiembre. Sí, esa vez fui a Querétaro... Sí, fue en enero, güey. Ajá. Ok, pero... Andabas paseándote, ¿no? Sí, sí. Y que... Pues sí íbamos a grabar ese podcast, más que nada. Y lo que la gente no sabe es que también se grabó la versión tuya, pero no lo hemos podido terminar todavía. Exacto, se grabó una versión ahí de... Ahora sí que mi primo me hace la entrevista a mí como tal, pero no ha salido por temas ahí de... Pues que ahorita les vamos a comentar de ciertas fallas que hemos tenido en el trayecto y que debido a eso, pues, estamos viendo si lo lanzamos o no, o si lo volvemos a grabar. Así que, Iván, prepárate, porque a lo mejor volvemos a grabar ese podcast. Sí, primero que nada, pues, ese podcast de Iván, pues, se llamó, tuve mi primera imputación a los siete años, de eso va el tema de cómo ha vivido tu primo con esa... Con, pues, eso que hay que... Lo que se me hace bien interesante, a mí lo que me... Lo primero que me abrió la mente de esa plática, que fue la primera que vi así tuya con la gente, que es bien diferente para una persona, por ejemplo, el que tuvo su amputación. Sí. Pero él no tenía la pierna completa, pues, que lo él lo menciona, o sea, que es bien diferente que tú tengas tus piernas acá todo el tiempo y de repente... De la nada. Te la... Ajá, que hubo un accidente acá. Se parece mucho a otra anécdota de otro podcast que tuvimos más adelante, digamos, al punto del caso de Sui, por ejemplo. Sí, también se me vino a la nada, o sea, sí, de buenas a primeras, ya. Él sí, un día antes jugando fútbol y al otro día acá. Un día ya. Y, pues, él sí pasó su depre, ¿no? Pero ahorita íbamos para allá. Sí, bueno. Por ejemplo, bueno, pues, vamos primero a lo técnico de ese capítulo. No manches. Pues, primero que nada, la TASCAM, que aquí la tenemos, que va a ser este... El... Digamos, la grabadora como tal. Ajá, es la grabadora y que es más portátil. Sí, para ver a términos de la gente que puede entender, porque, pues, hay términos que tú y yo manejamos y que la gente no puede... Sí, mon. Y, pues, primero que nada, te estaba monitoreando la esposa de tu primo. Sí, mon. Y tú no le picaste al rec, ¿no? El grabar. Tú estabas monitoreando solo. Lo que pasa es que un día antes de grabar, más bien de irme de viaje, y fuimos Rishi y yo con un amigo a que nos explicara cómo funcionaba este nuevo instrumento que teníamos. Y yo había entendido todo perfectamente, pero a mí se me fue el rollo a la hora de grabar, pues, era literal. Y, obviamente, que estuviera corriendo el contador de que él estaba grabando. Entonces, pues, el audio no se grabó y quedó un audio, pues... Era el audio de las cámaras. Sí, ajá. Era el audio de las cámaras. Y la otra también, que tú pusiste las cámaras como que lejos, muy lejos. Entonces, el audio, lo que hicimos esa vez, que si alguien se quiere meter a verlo o a escucharlo, que también está en Spotify. Está muy bueno el podcast ese. Lo único es eso, que lo van a oír como, pues, con el audio de las cámaras. Sí, ahí sí, el Rishi lo tuvo que meter a varios filtros de ahí para... Pues, primero, ¿te acuerdas que en ese sí nos ayudó el Ricky también? Ajá. Que fue el que nos ayudó. Ricky, Ricky, Ricky. Y ya, pues, más adelante nos fuimos dando cuenta que hay maneras, pues, sencillas de arreglar. Sí, sí, sí. Pero, bueno, y, ah, bueno, esos fueron... Ese fue el error en el de tu primo, porque cuando ya grabaste al final te diste cuenta que no estaba grabando. Porque no me di cuenta que ya no habíamos grabado y las cámaras siguieron en la misma posición, que si ustedes lo ven, no está mal, pero podría estar mejor. Sí, aparte, pues, era el primero. Ajá, y además, y de hecho mi primo, el video, me lo dijo de que, güey, no está muy lejos de la cámara, güey, no, así. Ajá, y de hecho me hizo el comentario, güey, ya después que grabamos otros fotos, me dijo, ¿ya ves? Así que ya dio mi cámara, dice, güey. Sí, pues, y es que también el rollo es de que tal vez tú no, al principio no querías que se viera la cámara ahí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y, ah, güey, y, bueno, eso fue lo que pasó allá, ¿no? Y ya que te diste cuenta, pues, ya creo que al final sí tiene un cachito de audio grabado. De audio, sí. Grabado con los Lavalier. Sí, sí, sí. Y, pero, ya llegando aquí, ¿no? La primera editada, toda la noche, el red del... Todavía no le agarramos el rollo a, 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 para editar así el... Oye, y luego me lo aventé, me lo aventé así manual, acá, ¿no? Corte, un corte, sí. Sí. Todavía no usábamos el... Sí, la verdad nos costó mucho porque no sabíamos cómo, cómo editar un podcast. Yo había visto algunas técnicas de cómo editar un podcast, pero yo la neta estoy bien, papá, para la edición. Entonces, sé algunos términos, algunas cosas que se puedan hacer, pero a mí en lo personal me cuesta tiempo y, y no sé, soy demasiado desesperado como para, para tenerle paciencia a la edición. Y, pues, cuando yo, eh, bueno, ya después le dije a Rishi Mías, eh, hay cierta manera de poder editarlo más rápido. Y ya, como que fuimos aprendiendo. Pero esa vez nos costó toda una noche, güey. ¿Te acuerdas que estábamos, eh... Eso estábamos subiendo dos videos, y bueno, estábamos subiendo un video y estamos editando otro, creo. Se estaba subiendo uno y se estaba editando ese, y, y, y dijimos, ah, hasta anunciaste el viernes, o sea, que mañana sale podcast, y luego ya era sábado, a la hora que se tenía que subir, y nosotros todavía con el render ahí. Sí, sí. A la bestia, o sea, si se va a tardar, nos quedamos ahí. Con el programa, y había todo. No, no, es que trato de no haber tanto en términos, porque... Sí, sí, luego, por ejemplo, pues sí, el render es como meter un pastel al horno. Exacto. Y el tiempo que se tarda en hornearse, pues eso es. Y, bueno, entonces se tardó mucho, pero ya para el siguiente episodio, ya se fue mejorando todo eso, ¿no? Se fue mejorando, ya fue en el estudio, fue con la supervisión de Rishi. Eh, y un, y un invitado, que, que yo digo que es de los que más le ha puesto empeño al, 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 al video, el buen, el buen Judas. El buen Judas, ¿no? Que, el, ese capítulo se llamó, me dijeron anticristo en secundarias. Muy polémico el, el, el título. El título, pero es un podcast bastante padre, o sea, está muy divertido. Para la gente que, que ya te conoce, que tiene tiempo viéndote, me, pues hasta para mí así, fue, 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 fue padre conocer otra persona que, que tenga ictiosis, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero era bien, se, se me hizo bien fregona la, la interacción porque, él tiene, pues tiene otro tipo de ictiosis. Exacto. Y él también tenía dudas de ti. No, y además, o sea, por ejemplo, Judas y yo nos conocemos, híjole, yo creo que unos 15 años, yo creo que sí, sí hace que nos conocemos. Pero, pero nunca habíamos tenido una plática así, güey, o sea, siempre era de, hey, qué onda, hey, qué, así. Se ubicaban, pues nada, así, o que nos encontrábamos en, en alguna fiesta o algo así, y nomás nos saludábamos, pero no habíamos tenido. Entonces, salió muy natural, salió muy, muy espontáneo y, y muy divertido, porque tiene mucha chispa en mi casa. Sí, se me, se me hizo, pues, lo, lo, se me hizo curado que mencionara lo de que, que mucha gente, de que, ah, güey, tú eres el, el Alex. Andale, sí, sí, sí. Y, y, y de hecho. Dice que a mí, luego, me confunden con él y a él lo confunden conmigo. Así pasa, porque me, me dijo, por ejemplo, el Frank, pues, ¿no? Nuestro amigo, yo le, yo le dije, ok, el Alex está con el tío Panchis acá, y le enseñé live, que el tío Panchis es otro amigo del Alex. Queremos algún día tenerlo en el podcast, pero, pues, hasta Colombia. Hay que, hay que ir a Colombia o que él venga. Que él venga. Ah, y, y, y lo vi, y luego me dice el Frank, o sea, el tío Panchis vive en Colombia, pues, ¿no? Y el Frank me dice, ah, me lo encontré aquí en la Edison. Ah, ok. Pero era, él el Judas, pues, y de que, ah, qué loco, ¿no? O sea, pero. Que se me hace algo, porque, pues, no, Judas y tío Panchis ahora sí que no tiene nada que ver. Sí, pues, es lo que, es lo que dices, lo que decían ustedes, pues, de que dicen, güey, yo no, yo no veo que nos parezcamos. Y lo platicaste con los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Con el Tadeo también dice, ¿no? Que, tío Tadeo. El Judas, bueno. El Judas también te dijo en el, en el, en el podcast que, que él también no se le hacía que, que es como para que los confundieran, pero la gente, la gente hacía eso. Y, pues, estuvo bien divertido ese. Y ese, en ese, en ese ya no hubo otros alcances, ese ya lo pudimos editar un poquito más rápido, ya, como que ya teníamos un poquito más de conocimiento. Y ese, ahí todavía no, estábamos en tu casa. Sí, bueno. Y, eh, ah, bueno, todavía, todavía no ya, no vamos a llegar a, a por qué hubo cambio, ¿no? Porque el siguiente, pues, ya no fue en tu casa. No, el siguiente, el siguiente fue en, en el restaurante de HMO Grill, donde, pues, el propietario y dueño es mi, mi primo, otro primo que, que yo, la verdad, admiro mucho por, por siempre ser una persona trabajadora, que siempre le ha buscado, pues, ya sea aquí, allá, no se nos vaya a suspender esto, si no, va bien muy mal. Este. El título de ese es, Deje mi trabajo estable, entre paréntesis CFE, para emprender. Para emprender. Que, que sí, ese, pues, lo, lo, lo acabas de mencionar tú, que, que. Ese no es, no es tanto, o sea, es, por ejemplo, yo cuando, y ahorita vamos a pasar a, a, al siguiente invitado, por ejemplo, que no lo conocía tanto, a diferencia de mi primo, que sí lo conozco, eh, pues, era como que ya un tema en específico el que quería abordar con él, que ya es el tema laboral, y cómo, y cómo se ha desarrollado en él, y cómo pasó eso, lo, lo que dice en el título, ¿no? Cómo pasó eso de, de tener un trabajo estable, que cualquier persona puede decir, ah, eh, no mames, ¿por qué te saliste? A tomar la decisión de, de, de emprender y poner su propio negocio y, 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 y arriesgarse. No, y, y luego, por ejemplo, ahí solo mencionamos a CFE, pero durante la historia él te fue contando que fue dejando otros trabajos, ¿no? Sí, y lo, de que, no, mi mamá me regañó, pero, pero es eso, ¿no? Cuando, cuando tienes la oportunidad, o sea, a lo mejor que todavía no tengas una, la madurez. Ajá, pero está bien regarla pronto, porque si la regas ya más ruta, pues ya, ya hay responsabilidad de sacar, ¿no? Exacto. Y, y bueno, el, el, pues ahí estuvo interesante todo ese tema, a mí lo que también se me quedó bien, bien grabado ahí, era el tema de las personas que trabajan en un call center. Exacto. El, 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 si bien, si bien ahí no tuvimos un problema físico, o algo así, llega el problema mental, pues, no sé, como que. Sí, sí, sí. Que eso se me hizo bien interesante, y para qué. Sí. Y ahí, o sea, como, que concordábamos, mi, mi primo yo, porque pues yo también trabajé en un call center, entonces era como que compartimos ahí puntos de vista, pues, similidades, ¿no? Sí. El siguiente invitado, yo no, yo no tenía el, el placer de conocerlo, aquí, bueno, es, es, es amigo de él. El, el record del podcast más corto. Sí. Pero, pero estuvo bonito. Sí. Estuvo coqueto. Sí, sí, lenta, sí. 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 O sea, fue, estuvo corto porque fluyeron muy bien, ¿no? O sea, como platicaron, o sea, se conocieron ahí, pero, por ejemplo, él ya, ya me había comentado, pues, lo que, lo que, más o menos lo que, lo que te contó ahí, y él, pues, ya, más o menos, ya sabía quién eras tú, porque, pues, también por mí. Sí. Y por eso siento como que ya llegaron con la onda, así, ah, todo bien, pues, y, 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 y bueno, este se llamó, fui a Disney en silla de ruedas con Ernesto en cines, de Bill Bay Payton, el buen neto. Y, pues, ahí nos contó, ¿no? Que, que, como, el problema fue que se le, se le secó, ¿qué parte de aquí? Una, como. La cadera. Sí, como, como parte de la cadera, de la espalda baja, ¿no? No, 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 no se dice. Y, 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 y acuérdate que él, él también. Creo que. Bueno, sí, hago corto. Que él. Gracias, ¿todo bien? Gracias. ¿Todo? ¿Tu mamá? Oye, esto no lo voy a cortar. Bueno, ah. Bueno, amigos, después de una pequeña interrupción, de este. Ah, nos quedamos en el neto, ¿no? Sí, mamá. Ah, que, lo que, él no, no, no sabe exactamente de dónde. Pero dice que, que, un signo, cuando. Sí, como que jugando béisbol, pues, ahora sí que hay movimiento de la cadera. Sí. Y, de hecho, fíjate, he, he, he visto, y actualmente, son los compas, bueno, saludos al compas. Y, no sé si verá el podcast, pero, este, también está jugado de, de eso y, y tampoco limpie jugar béisbol. Pues, el neto ahorita es culturista y, y, este, pues, ha competido. Ah, no, pero al compas, sí, está, bueno, no, no, no es el mismo problema, pero me refiero a que, a raíz del béisbol, o, 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 personas que están ligadas al béisbol, tienen muchas lesiones, eh, de cadera o, de. Es que, hasta cierto punto, son movimientos bruscos, ¿no? Entonces, como que. Y, ellos, dicen que es, es un deporte para, para borracho, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen la caguemena y dejar usted? O, 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 o. Y, bueno, pues, ahí, para el, dejarles más o menos de qué se trata eso, nos cuenta que lo, a él lo operaron en Estados Unidos. y que le pusieron una cosa entre las piernas y lo llevaron así en sideraz a Disney eso es la pues ahí más o menos es el tema para que si les interesa también le den ahí uy el que sigue el siguiente es mi compa Tadeo el compa Tadeo, saludos es el episodio número 5 de podcast un podcast que yo sinceramente pues desde que empecé en redes, ya le había dicho de hacer algo, de grabar algo hay varios amigos que tengo ahí ya pensados pero que pues obviamente no hemos grabado pero personas que conozco desde el infancia, como lo es el Guantadero que recibimos terapia de pequeños, terapia física y ahora sí que nos cuenta de su programa de espina vivia bueno su condición su condición y pues ahí hubo muchos temas pues hubo muy divergente los temas pero la neta yo sí estaba bien entretenido porque por ejemplo empezó tiene la para empezar el título fue Amores Prohibidos Ramón Ayala y espina vivia una combinación extraña porque Taeo nos contó que si su primer amor su primer ¿cómo se dice? platónico y pero me dio risa porque como te lo fue contando como que tú pensabas que te iba a decir como que le pasó algo malo con la maestra y de repente ya terminó de que ay llegó llegó un señor no le digas que vayan a llover pero esas son las Amores Prohibidas y oye y fuera de donde lo que tú le dijiste ahí que sí cierto o sea vi en Morro y había conocido un chorro de gente que veía en la tele exacto gente o sea ahora sí que más famosa que cualquier otra persona Ramón Ayala y varias fotos con él varias veces estuvo con Talio de 50 estuvo con ¿qué más? no mencionó ¿cómo se llamaba? el Montana el Montana el Oscar Montana nadie nadie lo conoce los saludos a Oscar Montana oye pues todos nuestros podcasts hasta aquí hasta Tadeo fueron grabados en en el cuarto en el estudio en los en vivo menos el de el de las hamburguesas bueno sí pues pero pero estamos ahí pero lo que es Neto y lo que es Tadeo se grabaron ahí después me me sale la oportunidad de de ir a Monterrey hermano y curiosamente mi mi carnal en mi Chivón pues me 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 hizo ahí el contacto con con Babyface que con ella ya tenía cierta interacción mediante los envíos y que se jaló el podcast un podcast bastante pues el más visto el más visto el más visto que que ahí nos o sea ese fue un buen impulso ese ese capítulo volvemos a los podcasts yo solo güey como o sea de grabarlo yo solo así ese fue pues fue el primero que ah no el segundo el primero y ya y ya este fue el segundo con un poquito más de conocimiento que por ahí me fallaron por ejemplo yo siento que en el ángulo tanto de mi toma la de Baby no tanto pero mi toma siento que estaba muy abajo se veía como que como si alguien te estuviera viendo y y como que tenías una silla que se podía mover y de repente cuando yo estaba editando así ya estabas en esta esquina y luego si se fijan si se ponen a verlo en tu tom cuando volteo a ti o sea cuando cambiamos la cámara a ti muchas veces se ve como que la caja de un aire de un aire acondicionado y a veces no pero era era porque como te estabas moviendo a lo mejor si hubiera puesto la cámara a un ángulo donde yo me viera solamente no hubiera salido si pues porque hubieras estado como al nivel exactamente y pues el baby si estaba empotrado si el baby es que esa diferencia cuando tienes a alguien que te está viendo yo por ejemplo al baby yo lo enfoqué así entonces a mi gente del baby el buen blues que hace su hermano me ayudó a acertar como quien dice mi cámara pero pues él no conoce como tal el formato y no sabe como tenía que quedar pero salió un podcast bastante bueno y en ese te monitoreó el audio Mr. Tibón Mr. Tibón ahí funcionó como el como el pues sí como productor el técnico de audio y luego teníamos público entonces escuchaban ahí voces ahí andaba el angelito andaba el angel y estaba y estaba pues había que pues también tuvieron cierta interacción durante durante el podcast se titula mis 280 kilos me llevaron a ser modelo yo yo le puse 280 pero en realidad el baby cuando le preguntas el peso te dice entre 280 y 290 claro que ya subió mi carnal pero te acuerdas el comentario que te hice que cuando sacaste ese ese pues cuando lo subimos cuando se publicó la fecha era cuando estaba súper dura la película de la ballena y o sea la gente le impactó un chorro era al al Brendan Brendan Fraser pues caracterizado como el personaje de la película pero el de la película pesa menos que el baby o sea y dije yo oye el baby es más que creo que el Luisito Delgado pesa más hermano esperemos pronto tener a mi carnal también Luisito porque también me dijeron que tiene historias buenas entonces a ver si en una próxima ir a Monterrey pero ese ese bueno hablando de lo que de lo que mencionas de la película pues yo yo me tardé en llegar a Hermosillo y oye ya que te entraba la ventana y todo ese pedo pues ya pues eso coincidió pero si hubiera sido lo hubieras a lo mejor lo hubieras mencionado si lo trajeras fresco exacto oye y de esa plática lo que lo que me o sea me llama la atención pues no de que el autoestima de este vato o sea la neta yo también pues ahorita ando gordillo pero pues de niño estaba gordito y luego me hice fitness pero o sea mi mente no trabaja así pues y verlo así tan seguro como que también no diciendo de que ah gente déjense y no se cuiden pero o sea pero tampoco lo que da este vato entender es de que pues ahorita estás así tienes que salir de todos modos exacto que no te puedes limitar acá a pues a lo que la gente va a estar pensando de ti pues y es lo que veo que esa esa click en específico de los de los vegan fashion tiene bien claro conocer la historia de cada uno de cómo llegaron a tener esa seguridad porque muchas veces no se nace con ellas pero yo yo sí creo que influye el tener así pues tu núcleo el entorno el entorno de la neta ayuda muchísimo y ahorita te voy a decir por qué pero 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 sí güey de ahí pasamos con mi con mi canalito se grabó en el mismo viaje en ese mismo viaje grabé tres podcast y nomás aclarar para ver porque ya estamos diciendo dónde son todos ese fue el de babyface fue en casa de mister tibón exacto fue en casa de mister tibón pues literal estuvimos una tarde conviviendo con 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 la marraniza que es angelito y y baby y ahí mismo lo armamos o sea durante la grabación ellos grabaron un tiktok bueno grabamos un tiktok ahí que ahí me tuve una aparición especial eh y y ya después grabamos el podcast ahí ese mismo día desde ahí en la en la cochera de mister tibón y luego ya de ahí pues ya ahora sí nos pasamos a sin volver un día antes de de ya devolverme a a el mocillo le grabé dos podcasts el primero eh pues fue con mi carnalito el el buen chuyoyón el buen chuy de tabasco pues nos estábamos quedando en el mismo depa y y pues siempre estaba la neta ese depa está está muy bien como tiene tiene muy buen set para para ahora sí que para grabar estaba se ve bonito la salita estaba estaba ya no nos llevan a cantar hicieron las madres eso eso sí no me cortaste no sé no 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 luego te cuento curiosidad de ese de ese capítulo pues ya ves que pues ya andaban enfiestadones no ese ese día no no pues bueno de hecho ya andábamos muy cansados de tanto entonces diré diré que estaban distraídos por lo cansado de que de que grabando y Mr. Tibón pensando por atrás o sea exactamente andá estábamos esa noche estábamos en Shui Mr. Tibón y yo solo se me en el depa y Mr. Tibón estaba editando en un cuarto y me dice ah pues voy a editar y ahorita que salga pues grabamos tú y yo ah bueno y en eso o sea estoy grabando con Shui a práctica está toda más y este matón sin máscara así a gusto y yo ah te vas a ver muy bonito en el podcast está platicando el Shui así y luego pues como yo podía ver tú tus cámaras o sea la de los dos pues tú te quedas así y luego hey entras la máscara y yo ah sí se ve wey tú sí no sé qué ahí lo cortas y pues sí es parte es parte de la labor cuidar la 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 entidad de Mr. Tim bueno pero pero el capítulo con el Shui amigo neta estuvo 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 interesante yo tenía muchas muchísimas ganas de platicar con el Shui de grabar algo con él en temas serios siempre estamos cotorreando en vivo en el mundo desmadre y medio pero tenía ganas de que me platicara en serio y de hecho me gustaría grabar una segunda parte pero ya en Tabasco quieres ir a visitar a Tabasco acá y en el en el podcast él menciona que que se quería mudar no bueno sí o sea sí pero pues no quién sabe cuáles sean es lo que te iba a preguntar pues capaz si capaz si te toca no tres ajá o a lo mejor pero que se quiere mudar no me acuerdo bien se quiere mudar de Tabasco o nomás se quería cambiar de casa no de Tabasco quiere salir de ahí del pueblo de Tenosique ah Tenosique sí porque pues la verdad está muy pero igual o sea no pues nos dijo porque las inundaciones sí está cabrón y y pues sí la neta bien interesante y creo que que te sacó dos tres dudas de él o sea como que ahí te contó ya bien qué pedo su vida ajá sí yo yo no sabía eso de dejar de caminar de la noche a la mañana sí o sea tú lo ves y puedes pensar ah pues él nació así pues así nació ajá y yo por ejemplo a mí me quedaba la duda porque yo había visto fotos de él de niño y lo veía paradito así bien y luego y luego pero ahora lo conozco pues ahora sin sin caminar digo yo entonces cómo cómo es o sea cómo fue cómo sucedió de hecho antes de empezar a grabarle bueno no de hecho en la grabación dije de que ahora sí me vas a hablar con la verdad ¿no? sí sí ¿a qué te refieres? oye pero sí está curioso porque por ejemplo cómo el proceso del shui porque por ejemplo ya es que él cuenta que las manos siempre las tuvo así entonces cuando estaba morrillo sus pies no estaban tan desarrollados como ahorita que puede ser un frío o cosas con las piernas sí o sea tuvo que tener cierta habilidad o sea ahora sí que has visto a la una que es conferencista que no tiene abrazos sabes ahí confiamos conmigo a ver si vamos a Guadalajara o voy con ella sí güey pero que cura la habilidad hasta acá así bueno y no es pues sale a mi canal no pues es que no pero pero y suyo es gordito y gordito gordito así tiene pancita de cabrón o sea y tener esa habilidad para levantar también esta moja Adriana pues es es más ligerita pero aparte recuerde que la pierna es chubi ya o sea tiene no tiene el mismo desarrollo y ella sí tiene completo las piernas bueno no tiene no tiene rodilla entonces es diferente oigan amigos igual ahorita estamos mencionando todos los podcast y en cada uno va a estar apareciendo las tarjetitas si lo están viendo en youtube les van a estar apareciendo las tarjetitas cada que pasemos al siguiente podcast por si no han visto alguno o por si no han visto ninguno la verdad se los recomiendo ah pues sí pues fue interesante y si quieren saber cómo cómo llegó el Shui a poder jugar Free Fire con los pies jugar Free Fire con los pies dibujo con la boca Shui y no nomás dibuja escribe escribe dibuja pues todo todo lo que se tenga así con el lápiz o con una fluma o con un lo que sea lo hace con la boca tiene lo que me acuerdo que comentaron que tiene la como que la mordida bien fuerte porque puede levantar vasos así con la pura boca güey pues yo le regalé un termo igual no es tan pesado como este güey pero pero sí o sea si está pero mentira está más liviano este que el de Shui y luego más ahora sí que la lata para la lata güey no más y lo agarraba así para levantarlo con la pura quijada güey no güey no estuvo rifado ese también bien interesante creo que sale en el blog no güey en uno de los blogs uno de los que como se agarrando el tomando sí pues tú le dices tómatele no sé qué y luego agarra el bote si si quieres pasar güey no el pedo o a lo mejor no bueno a ver hacemos pausa para para decirle que tranquilo ah es que las leo le pasan le estamos grabando pero también bueno que no me la va no ya sería mi estertivo alabaste su punche madre igual no más con que no haya corte salía la lámpara ahí está bueno ya ves güey tú tienes que estar atrás de la cama para estar vivo ponte pilas pero es que pues es que tenemos tú eres el bueno tibón tú eres el bueno vamos con mi canal mi estertión este tibón que oye güey este güey lo mamo la meta güey lo mamo me mama y nos mamamos y gracias a a tu mamá porque ahí vas a salir güey adelante con permiso con permiso pues mira mister tibón mister tibón y tú son Miami cuando se le dice y bueno yo lo que te voy a decir es el y yo nos peleamos por tu amor y pero bien curado porque o sea esa amistad que tienes tú me has transmitido poco pues de que me me haces convivir con él por teléfono y o sea lo que y loco porque para mí cuando lo conozca va a ser como que yo ya lo he visto de tanto editarlo y ya que platicamos con él pero pues a él él si no me imagino que para él si va a ser que como que ah pues no lo conozco pero lo que se me va a hacer bien raro pues verlo sin más porque aunque no lo vas a conocer sin más bueno sí oye para lo que lo que sí por ejemplo ya lo he censurado varias veces pero no se alcanza a ver bien bien pues o sea está bien feo mi carnaval la neta o hay mucha más pues este se llamó tienes mister tibón tienes mister tibón la vida me llevó a ser mister tibón la verdad es que ángel lo que lo amigo mucho por por su manera de trabajar y por el amor que le tiene a su familia pues ese mismo amor que le tiene a su familia lo hace trabajar tanto es una es una historia muy parecida a mi primo Javier que fue el segundo podcast pero pues con otro entorno totalmente distinto fue el tercero el segundo fue el el segundo el tercero perdón sí pues para que la gente sí lo que no se den y sí yo la neta pues cuando ya vi la que vi el capítulo pues no la historia de tibón se nota totalmente que que él es así porque con él fueron el segundo y el y el juegas es el tercero ah cierto sí Simón oye sí pues es porque él es así porque a él lo trataron así Simón la neta la familia de tibón hablando desde sus papás pues son matos dice mi mamá siempre me lo sirven bien 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 chingón y pues sus hijos o sea me quieren muchísimo llegan te abrazan pues son súper lindos su esposa mi herida pues súper atenta entonces como que todo el entorno de tibón es tibón ¿entiendes? es amoroso Simón entonces pues sí de que vi un ah pues subimos uno de los clips de que que dice tibón no la neta mi infancia fue muy bonita y todo y los comentarios todos demuestran que México tienen puros papás divorciados ojalá todos hubiéramos tenido un papá la raza y sí y sí cierto ahorita es más raro ver una persona feliz y que que disfrute lo que está haciendo y todo porque sí mucha gente y y traemos problemas de que de las papás de que ah pedos entre ellos así pero pero el tibón se ve que le fue bien y el tema con el que con el que lo sorprendiste sí oye revelale voy a voy a decir aquí cuál fue o sea cuál fue el el origen el origen de de la información habíamos había tenido yo eh bueno había platicado con don Gerardo el papá de mi tibón eh una noche antes dos noches antes no me acuerdo este estábamos precisamente en la casa de mi tibón y y me y me estaba de la nada me empezó a platicar de que pues este güey se dedicaba a eso y que no sé qué y y veas me dice le voy a hablar y le dije no le no le o sea no le diga usted que me está contando esto se lo voy a lanzar en un video le dije sí bueno y de hecho cuando le dijiste dice ah cabrón tú cómo sabes eso y de hecho cuando terminamos de grabar me dijo güey me hiciste pensar que se habían comunicado contigo o sea los ángeles o sea se comunicó con el álex tu angelote más grande ese ese entonces pues así surgió y este y estuvo muy muy padre porque se tocó algo totalmente distinto y que pues mucha gente o nadie conoce ni te imaginarías exactamente así que si quieres saber qué se dedicaba a Tibón antes de ser un inscripción ahí está está interesante y pues se toca todo el proceso de cómo cómo se salió del trabajo también y fue a hacer su máscara y todo y pues está padre o más bien no se dedicaba a eso pero era algo que él practicaba era algo que él practicaba entonces pues ahí está digamos de algo espiritual para que se queden con la onda y ahí pasamos con con un tema pues ya ya tocado ya antes habíamos grabado con una persona que tenía esta condición espina bífida y buen tareo pero ahora con Juan Pablo ahí fue la primera vez que tuvimos ya ahora sí bueno es la primera y la única hasta el momento pero que ya consideramos que teníamos que estar en un primer piso porque el Juan Pablo es el el invitado con silla de ruedas por ejemplo si consideramos lo de Shui por ejemplo pues se grabó ahora sí que en la comunidad de donde nos estábamos quedando pero sí en el caso de Juan Pablo pues ya cuando cuando le dije ¿sabes qué le dije? tengo este invitado al inicio pensamos en grabarlo en casa en la sala pero pues siempre es incómodo de que esté pasando gente de que el perro que está ladrando X o Y entonces pues decidimos ya salirnos del estudio de la casa y pasamos acá a un lugar y la neta la historia con el Juan Pablo estuvo estuvo padre me gustó primero acá detrás de escenas para empezar tú y yo íbamos tarde él ya estaba ahí con el Demet que los esperó entonces no lo vimos llegar pero como me dijiste que iba a ser alguien con silla de ruedas yo estaba yo casi juraba que iba a haber alguien más ahí que lo llevara y él solo o sea él se mueve no ver solo sí bueno yo incluso yo llegué más tarde porque yo regularmente y es que es algo curioso que no te ofrecí nada es que tú no hayas invitado siempre 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 los invitados trató de ofrecerles algo pues una grabación les pregunta qué quieren tomar ajá oye el único que llegó con la garganta caliente fue el tadeo el que te dijo un tequilita pero no es bien temprano el que también quedó pendiente que quiere pistear contigo en el podcast el jueves y ese está ya bien chingón a ver si luego haces la el podcast sin límite vamos a poner un podcast sin límite sin límite sin límite sin límite de mi edad sin límite de mi edad sin límite ah bueno pero pero fíjate a pesar de tener la misma condición Juan Pablo y Tadeo tienen una historia y un entorno totalmente distinto otra cosa pareciera que fuera otra condición exactamente entonces la neta este vato qué chingón trabaja en la en un trabajo ahora sí que en una planta automotriz que pues sí y luego y ser nos contó que como que fue de los primeros también que entró ahí y dices ah bueno trabaja en el en el área de administrativa no en la planta en producción acá y y este pues esa historia también está bien interesante y ver ver todo o sea todo lo que lo llevó a estar en silla de ruedas porque no es no es precisamente la espina bífia exactamente o sea son cosas de que lo que él ha pasado y y pues nos contó hasta cómo cómo ha tenido que él cómo tuvo que agarrar ponerse los pantalones vaya por la por el fallecimiento de su papá y que fue un vato así fuerte cuando pasó de que iba a trabajar y a darle exacto estuvo fregón estuvo muy muy padre y ese hubiera que una hora y luego o sea cuando andábamos seteando que oye platica conmigo porque nunca he hecho esto ah bueno vamos calentando y luego nomás empezó así como que un poquito de energía y de repente parecía que ya había hecho 40 capítulos acá bueno esa es la característica de este podcast de tener a gente que a lo mejor no está en el medio y que y que pues no a lo mejor no se les facilita tanto el estar en cámara así es entonces dar dar ese espacio a a cosas que son interesantes pero a lo mejor no es tan expuesta o tal vez o tal vez un alguien que tenga un podcast que él no que la persona no tenga una condición a lo mejor no se siente tan cómoda de que ah te voy a invitar pues a ti te da la licencia que ellos te pueden preguntar cosas de del suyo acá y fácil les puedes preguntar ahí pasamos precisamente al siguiente invitado que fue más ahora sí que fue como una una comparativa de situaciones todo bien chilo ese podcast te puedo decir que es de los que más me gustan y eso que yo no conocía el invitado otro amigo tuyo que 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 se jaló al podcast y una historia muy muy chingona del buen Alan el Alan Gerardo el Alan Gerardo sí nos contó de 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 cómo vivió la historia de de cancer y bien bien curioso porque o sea yo ya te había contado que iban a poder platicar ustedes dos de que de que los dos tuvieron el cáncer pero creo que yo no te había dicho que era cáncer de testículo y y conforme iba avanzando el podcast salían más cosas que tenían en común o sea desde antes de grabación como que llegué y no me acuerdo cuál fue la primera coincidencia otro que llego con los cafés llego siempre pero pues es porque voy no pues es en lo que yo estoy seteando tú estás por los cafés me voy por el café oye nomás no te hagas por los cigarros oye y ah pero lo que yo sí me acuerdo que salió y si sale en el capítulo que te dice este vato que él nació en Guadalajara yo chingo de coincidencia o sea y como y toda la evolución de ese podcast entonces ya se volvió como un podcast comparativo de cómo yo viví mi cáncer y cómo él vivió su cáncer y cómo se dio de cuenta y cuáles fueron sus síntomas cuáles fueron mis síntomas o sea yo yo cuando le estaba cuando lo estaban cuando estábamos grabando ese en vivo de que empecé a sentir acá un dolor aquí en el abdomen güey todo sugestionado no tendré cáncer yo y creo que por ese ahora sí pues Alan ya está más acostumbrado a las cámaras hasta entonces este güey como que sí pimponeó más más preguntas de que él me preguntaba yo le contestaba yo le preguntaba y hubo muchas pues había muy podían platicar muy a gusto porque había por ejemplo primero eso no que el cáncer luego pues él te contó que él sí tuvo bullying y luego te contó cómo lo superó ese rollo o sea cómo superó lo del autoestima y toda esa onda y luego pero también se entendieron muy bien porque está tú también andando en las redes exacto lo que se me quedó bien grabado fue el análisis que le hiciste de su primer video que le pegó viral exacto que le dijiste tú sabes por qué que acá ya lo desglosaron dijiste esto esto y esto y ya cuando se enganchó esa rasta exacto y ahorita él se dedica a eso o sea aparte más cosas también como que da cursos de cómo hacer videos virales sí 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 y ahí anda ahí anda activo con 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 el tema de marketing de hecho te acuerdas que mencionó que que estaba su hermano ahí también saludos a su carnal eh de este que iban a sacar el podcast ¿no? de vendebrothers pero no sé si ya salió pero ya vi que ya lo grabaron sí cuando llegó le dijo a la madre de todo esto tengo que tener pongo pero pero ya lo vi sí sí o sea vi la foto ¿no? la foto de donde grabaron y se ve chilo luego todavía no sé si ya lo subían pues a ver cuando nos invitan sí de hecho de hecho si te dijo ¿no? que íbamos a tener ahí una de hecho yo yo sí siento que pudiera tener una buena plática con ellas porque muchas mucho tiempo quisimos hacer cosas juntos ok en algún momento tuvimos como un tipo programa así como podcast acá y digo sacamos como tres capítulos y ya los bajaron estos datos pero ahí hay alguna foto de ese rollo y pues lo que te contaba él de las fiestas y bueno pues estuvo curado oye pero eso no mencionamos el título era me daban tres meses de vida y ahora hasta tengo familia fíjate eso hasta el chilo ¿no? ah y luego cuando nos contó güey del viaje que tuvo a México güey de o sea del ¿cómo se llama? del tratamiento que le hicieron para que ya para que le mataron la médula médula ósea se la se la mataron la sacaron células madres la mataron y se la volvieron a implantar para asegurarse que que no vuelvan que no vuelvan que vuelvan oye y pasamos ya al último al último podcast que se grabó en Monterrey ay güey neta ese tú no lo viviste se grabó en Monterrey y un podcast que te voy a decir y lo dije en el 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 me costó mucho grabar este podcast primeramente porque el invitado que es mi amiga marianita mi hermanita marianita pues no se animaba ella me había contado de ciertos de ciertos problemas que ella había tenido en su infancia y yo yo no sabía que yo era la única que persona que sabía de los que porque había estaba muchísimas personas yo creo que había más gente que cuando grabamos con el baby había más personas yo no sabía que yo era la única persona que sabía de ese entorno lo que me iba a contar entonces yo ese día por ejemplo teníamos varias grabaciones y no sabíamos dónde grabarlo el problema es que en la casa de Tibón pues a veces no nos salía tanto la acústica y tampoco queríamos grabar en el en el Porsche como como lo hicimos con Baby porque teníamos otros proyectos arriba pues estábamos grabando tres cosas arriba entonces no 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 era posible y estábamos grabando y empiezan a tocar dos vecinos traseros de Tibón tienen fiesta uno con norteño y el otro con joyetón era una versión pero no se aprecian o sea en el espérame ah ok entonces le digo a Tibón no voy a poder le dije no va a salir ya se había animado a Marionita ya 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 la tenía ya ella ya estaba maquillada ya estaba lista ya estábamos grabando con Tibón y todo pero le digo para grabación de Tibón no había tanto problema porque era con cortes y no no pasa nada pero le digo no o sea si hago la prueba de audio ahorita se va a escuchar le dije entonces no se puede no se puede pues a las once y media dejan de de tocar le digo que onda grabamos échale me dice que onda Marionita te animas si no pues de volada seteé y creo fíjate a pesar de que lo hice rápido creo que decía la mejor seteada que he hecho yo solo sí y luego tenías buena un fondo ¿no? se había curado así la noche la mejor acomodada de cámaras eso quiere decir seteada sí y es que sí lo me acuerdo que por ejemplo nomás en en tu en tu toma la de tu cámara nomás lo tuve que hacer un corte pues porque se veía sí estaba muy abierta pero eso no me afecta tanto pues por ejemplo lo malo si si tú hubieras estado en una silla una sillita con rueditas acá y si te mueves al principio no me gustaba mucho de que los dos estuviéramos en una banca ajá porque pues no no se me hacía cómodo pero al final quedó bien o sea y pues el fondo todo el mundo lo conoce es el fondo de Tibón de toda la vida entonces eh quedó bien pero quedó padre eh podcast muy emotivo pues mira para que la gente entienda les vamos a leer el título que es pasé por trastornos alimenticios por malos comentarios de ni oye me acuerdo que batallamos para hacer este este título no andábamos de que ponemos una noche antes de publicar el podcast yo hablé con Mayanita le digo mira le digo tengo muchos problemas eh no sabe cómo no sé cómo poner el el título y ya entre ella y yo estuvimos ella me dio total libertad de de agajarlo y ella me sufría si no es tu cuerpo no opines que eso fue lo que pusimos en la miniatura ¿no? eh pero pero sí güey me sacó las lágrimas todos todos los que estaban Tibón su esposa y Shui todos estábamos llorando güey me acuerdo que en un momento no me acuerdo si dejé esa escena pero pues yo sí lo vi que de repente le dices acá y no sé quién sea Tibón acá y le dices el papel acá y le trae un frío a Marianita que ay ni que fuera a llorar tanto algo así y al ratito tú también acá sí 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 se está bien emotivo la neta pues la verdad sí o sea y como y bueno retomando lo que hablábamos hace rato de que de que el entorno de que el entorno que da o sea la seguridad que te da el convivir con gente pues que que tengan similitudes contigo en este caso el sobrepeso de alguna manera yo le pregunté en el portazo a Marianita tú cómo te sentiste ese día un día que estuvimos también conviviendo con ellos me dice no o sea y salen en el último vlog en el último vlog también le preguntas le dices que si cómo se siente y te dice soñada sí o sea bueno nada mal de la ganta nada afónica pero pero sí o sea entonces eh pues está padre es que ahí el mismo el mismo título lo está diciendo o sea el baby probablemente sí le hacían que ríe a sus compas pero en su casa de seguro su mamá ah mijito y todo bien y luego ya hacerte compa de toda la clica la marioniza y todo todavía te refuerza más ese rollo pero lo que tiene a Marianita es que sí le decían o sea hasta gente cercana pues no y pues todo lo que con todo lo de la escuela o sea o sea literal como una novela pues no sé la verdad me gustó mucho como como lo como se fue llevando como lo estructuró yo no ajá yo no me acordaba exactamente o sea cuál era el punto en el que iban ahora sí que hay clímax de la historia y de hecho cuando cortamos me dice nuestro tibón de cortaste porque te estaba rompiendo ¿verdad? y yo no pendejo oye es que es que está tiene muchas muchas o sea si tú puedes pensar ah hubo problemas porque le dijeron a alguien le dijo no pero no fueron o sea primero fue eso que era en su casa ¿no? y luego la morrita que le da el mal consejo en la escuela o sea ella ella no sabía que existía ese problema y o sea como en la rosa de Guadalupe o sea el amor ay quieres estar en las porristas haz esta dieta y pum macano y que que loco o sea todo como le fue pasando pues ¿no? de que primero esconder la comida y que se la encuentre la señora de la casa o sea está bien o sea aparte que está bien entretenido güey que sí tiene muy su sentimiento y luego ya al final se avienta un palomazo ah cierto güey también en en otro de los esa canción o sea todavía por ejemplo venía yo de viaje de allá de regreso y ya tenía la mundo es como que si me quedo oye y también en el vlog pasado de ese o sea de ese mismo viaje también sale cantando ahí cuando está en la sala creo que estaba haciendo un envío que llegas tú a grabar acá y está está cantando ahí donde tiene las bocinas Mr. T1 acá no es con el vlog pues es uno de los de Monterrey acá creo que no ha salido ¿no? sí sí ya es viejón es antes del podcast ahí no la vas a encontrar porque te subió muchos shorts no 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 todavía no puedo olvidar bueno pues es una de convivencia en casa de T1 creo no sé no lo cortaría güey no me acuerdo bien no pues no sé bueno oye oye a ver si lo encuentro pues pongo un pedacito ahí y pues así a la vez ya llegamos al once ya son once y son los que llegamos hasta el momento oye se me olvidó comentar hay un hay un un mito güey de que dicen que que los podcast bueno hay muchos podcast o la mayoría de los podcast si no llegan al capítulo siete cortan entonces bueno nosotros llegamos al once y a pesar de que llevamos bueno no subimos la semana pasada pero por por temas ahí de producción que eso es algo que queríamos comentar o sea hemos tenido muchos cambios en ese sentido ahorita estamos pensando también en cambiar la imagen ahorita estamos intentando bueno estamos probando de hecho otra imagen para para ver cómo se ve para ver si se ve de mejor calidad pues al menos aquí esto si ya lo van a ver pues otros micrófonos los dos monitoreando que ahora el tema de los micrófonos nosotros pensamos más en precisamente lo de los viajes en que todo eso porque pues no es lo mismo a cargar con eso a cargar con el equipo de hecho si te fijas ahí tienes el kit de viaje este es mi kit de viaje para los podcast esos son los micrófonos inalámbricos exactamente con estos se graban de buenísima calidad y de hecho acá está la grabadora ahí está la grabadora portátil como quien dice y estos pues son los que siempre ven en los blogs y si man los que usan ahí los pueden ver los que usan la maraniza maraniza adrián marcelo en el radar y todo se escuchan muy bien ay es el cable pero bueno se dejó de escuchar de acá pero de un lado pero aquí si se grabó mira tócale ahí está es el cable de hecho lo vamos a ir a comprar ahorita bueno pero pues ahí está amigos espero les haya gustado este especial es más o menos una recopilación de todos los podcast por si alguno no lo han visto y alguno les interesó pues más o menos la historia y también contar un poco los los tropiezos que hemos tenido o sea nada que saca de pelo o sea oye los tropiezos que hemos tenido en el trayecto como en este preciso momento como en este preciso momento pero si se está grabando bien ok y y pues nada amigos espero que sigan disfrutando el podcast hay mucha gente que me pregunta oye cuando subes un nuevo podcast los podcast se suben todos los sábados amigos a youtube y a spotify primeramente se sube a spotify por ahí si no nos siguen en spotify pues ya ya se están subiendo un video ahí se están subiendo un video de eso ya los últimos ya van con video exacto y pues ahí también que nos dejen en los comentarios si les gusta el formato de platicando de lo que has hecho a lo mejor en otros 10 capítulos más lo volvemos a hacer con los otros próximos 10 invitados que siguen si va a ser va a ser como el comodín este rollo y pues también a lo mejor después de que vengas de un viaje platicar del puro viaje y oye y que está el franco ahí amenizando con la con la con la con la con la guitarrita luego que no va que va va que va pues gracias amigos por ver el episodio completo y dejen su comentario si les gustó y pues cuál es el podcast que más les ha gustado amigos y ustedes díganme cuál ha sido su favorito si ya se los aventaron todos y y pues nada recuerden a mí seguirme en todas las redes sociales como xlabelab en todas y cada una de ellas ayoichi lo pueden seguir como ayoichi en instagram en instagram va que va gracias amigos que parecen pues excelente noche tarde lo que sea y nos vemos en un próximo podcast que recuerden siempre vivir una vida sin invitaciones wow me parece el sonidito de captain que empieza en un super interno y y y y y